José Miguel Verdugo, con el profesor, con el capitán de Fragata, José Plazas, capitán de Puerto, y con el profesor bienvenido a Marín. El tema que nos convoca es el estudio científico que se analizó recientemente sobre la existencia del polvillo del carbón en las arenas de la playa del distrito de Santa Marta. Los acá convocados hicieron parte de este estudio, lo organizaron, lo ejecutaron, y hoy les van a entregar las conclusiones del mismo, la viceministra y el grupo del turismo, y le van a hacer un conocimiento sobre el particular, y le concedemos la palabra a la viceministra doctora Santa Marta. Muchas gracias, Nadine. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este momento donde creemos que Santa Marta necesita conocer los resultados de este estudio que se hizo en meses pasados, y que resuelve finalmente con una base científica las percepciones, argumentaciones, disertaciones que individuos, empresas, entidades de todo nivel han hecho sobre la presencia o no de carbón en las playas de Santa Marta, y a los cuales se aduce la coloración particular de este patrimonio del turismo de la región. Nosotros, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y particularmente el equipo del viceministro del turismo, estaba también muy preocupado por este tema, porque en primer lugar tenemos una obligación en torno a lo que tiene que ver con la seguridad turística de un destino de tanta importancia como Santa Marta. Por esa razón, nos pareció no solamente prudente, sino necesario que a través de una empresa, de una entidad de carácter internacional, con reconocimiento y con toda la idoneidad del caso, se adelantara un estudio científico que nos permitiera a nosotros poder decir, por mucha tranquilidad, si las playas de Santa Marta contienen elementos de carbón que pudieran afectar la salud de los urbanistas, la salud de las personas que estuvieran sencillamente disfrutando de cualquier tipo de actividades en las playas. Y a raíz de eso, recogemos el resultado de este estudio que nos fue presentado en la Ciudad de Bogotá hace unos días, y hoy consideramos que es pertinente y necesario compartir con toda la comunidad. Con base en este estudio que realizó la empresa SGS, que es una entidad de reconocimiento a nivel internacional, que es además certificadora de muchos procesos de calidad, y que contó fuera de eso con el respaldo o acompañamiento de la Universidad de Magdalena, que además realizó pruebas redundantes de confirmación de los resultados, y que además es custodia de las muestras adicionales que se tomaron en el caso de que otra actividad, otra institución deseara comparar esos resultados o emitir sus propios conceptos. De manera que con estos elementos, yo quiero contarles a ustedes que tenemos la tranquilidad hoy día de poder contarles a sus seguidores, a sus seguidores, a sus lectores, que este estudio lo que nos permite concluir es que el carbón no es un componente con una presencia significativa, y yo creo que es casi despreciable dentro de la conformación de la mineralógica de las arenas de las playas de Santa Marta. Con esto, creemos que así como en su momento se hizo una divulgación luego de que ocurriera el accidente y perjudicó la imagen de la región, creemos que es el momento también de contarle a Colombia que las playas de Santa Marta son unas playas seguras en cuanto a la composición y los contenidos de carbón que hoy día voy a presentar. Creemos también que es necesario hacer un poco de pedagogía y que la gente entienda que la coloración de la arena no necesariamente tiene una afectación sobre sus contenidos o temas que tengan que ver con la salud. Si usted mira alrededor del mundo, hay playas verdes, hay playas rosadas, hay playas más oscuras incluso que las de Santa Marta, hay playas con tonalidades amarillas o doradas, hay playas cafés, todo esto responde a los distintos componentes naturales de la región donde se encuentran. Ahora, sí es cierto que podamos ver que haya ido oscureciendo la coloración de las playas de Santa Marta, pero lo que nos dice este estudio que no es esta causa del carbón. Tiene mucho más que ver con materiales de sedimento y arrastre que están llegando a las zonas costeras, traídas a través de los arroyos y los ríos que desembocan en esta zona. Y esos ríos que nos están trayendo, nos están trayendo las malas prácticas y la erosión que estamos causando allá arriba. Y si allá arriba estamos quemando, si allá arriba estamos haciendo talas, si allá arriba estamos generando otros materiales que otras partículas van a parar finalmente al río y están llegando a la zona de Santa Marta. Entonces también es un llamado de atención en el sentido de que tenemos que cuidar las cuentas, tenemos que hacer un trabajo de reforestación. Y en la medida en que eso comience a reventir ese proceso, también es probable que en el futuro empecemos a ver otro cambio en la biología de nuestras playas. Como yo no soy técnica, bióloga ni científica verdaderamente hablando. Me acompaña esta mañana en la mesa el capitán, plazas, que nos puede hablar de los aspectos que tengan que ver con la regulación y la administración de las playas y qué incidencia ha podido tener esto con localistas. El doctor José Miguel Verdugo como representante de la empresa privada y del sector turístico también preocupado y afectado con la repercusión de estas noticias ha sido también un acompañante a lo largo del proceso para garantizar la calidad de los resultados que se presentan. Por supuesto que son interesados en que si hay una afectación de la salud del ser humano, pues se conozca, pero al mismo tiempo si no la hay, también se ve a conocer. Algo ustedes saben mejor que yo, que es un profesional de la medicina, además especializado en temas de la neumología y como experto en la materia, también nos han dado a conocer elementos médicos que nos permitan saber que hoy día el carbón no está afectando la salud de las personas que van a las playas. Y por último, el profesor Benito Marín, quien es una autoridad en la región y en Colombia en el tema de playas, de hecho ha sido nuestro consultor para el ordenamiento de otras playas del país, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y como parte del equipo investigador científico de la Universidad de Magdalena, está aquí también para contribuir a aclarar cualquier duda que ustedes pudieran tener. Y yo creo que más que eso, él como samario, como doyente de esta región, sería uno de los primeros que estaría llamándonos la atención si hubiera una situación de riesgo que deberíamos conocer. Entonces, yo quisiera cederle la palabra al doctor Berdú, para que él también desde la óptica de empresario, y por qué no también denos un poco de su retroalimentación como profesional de la salud, sobre la incidencia y los resultados de este estudio. Muchas gracias a la señora Sandra. Gracias. Bueno, a la asociación empresaria de Magdalena, con Cotelgo, a raíz de las informaciones que se estaban dando, que estaban afectando de forma negativa al sector, al turismo, en el territorio nuestro de Santa Marta y Magdalena, decidimos que había que hacer un estudio que confirmara, porque la gente decía que la coloración de las playas se debía al polvillo de esta zona. Y dijimos, vamos a buscar una autoridad científica, y por eso buscamos a la Universidad de Magdalena, que fue el garante de que estuviera todo el rigor científico, el profesor bienvenido por una autoridad a nivel internacional en todos estos estudios, y por eso fue el director general de la investigación, del proceso exactamente de la investigación. Adicionalmente, como bien lo decía la señora vice-ministra, el garante en el manejo de las muestras y los estudios que se hicieron en los laboratorios a nivel internacional fue SGS, y creo que más prestigio que esa regla no podemos tener como garantía de que las cosas decidieron correctamente. Entonces, la preocupación de nosotros era simplemente la imagen del testigo, que se estaba afectando de forma negativa, producto de que las noticias que se divulgaban siempre eran reiterando que el cambio entre la población de las playas, puede decir, el contenido mineralógico, predominaba en carbono, cosa que este estudio detectó y que el profesor ahora podría ampliar. Contamos con la participación de la Universidad de Magdalena, de la Viva y la Capitina del Puerto. Omar también estuvo acompañándonos, desafortunadamente, el director de Guadalajara tuvo que escucharse porque esta es una actividad en la Sierra Cabana de Santa Baja, pero también participó activamente en todo este proceso, Coteco, que fue, digamos, el que se hizo todo el hecho, fue el que pidió, que se hiciera el estudio, como asociación, buscamos entre nuestros asociados que nos apoyaran con toda la parte correspondiente a la logística, con los apoyos que necesitaban para esto, que encontramos un tipo de soporte, como la empresa que nos acompañó, y nos dio el soporte sin participar en el proceso de investigación. Eso es importante de lo que nos dieron el soporte, pero que la investigación fue libre de cualquier intervención, pues eso nos puede declarar en esos términos como se van a dar. Del punto de vista médico, pues, yo como neumólogo, les quiero comentar que recientemente en la Sierra Terina hubo un Congreso Nacional de Neumología, y ahí aproveché para hablar con dos profesores en una mesa, en un panel, con dos profesores americanos que trabajan en enfermedades ocupacionales y salud ocupacionales, y neumonioses. Y quedaron gratisimamente impactados por el rigor con el que se hizo el estudio, por los bienes que se presentó, y quedamos en que quieren contactar al profesor bienvenido para seguir adelante con otros. Estudios adicionales, seguramente tendríamos que hacerlo. Pero que, ya por esto, debemos, digamos, una bala de seguridad, de que, a ver científico, que esto es tan neumológico, también se ha socializado. Entonces, vamos a hablar con la palabra del profesor bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación para la Universidad de Matalena, un reto, este estudio, partiendo del hecho de que había muchas contradicciones, sobre de todo, especulaciones alrededor del tema. Nosotros hicimos un equipo basado en la experiencia que tuvimos en el Studio de Ordenamiento Jurídico del Playa, y ese equipo permitió comunizar, sobre todo, en los aspectos científicos que conllevaba a demostrar el hecho de que el cargo estaba o no influyendo en la calidad de la playa en cuanto a la actividad jurídica y que su actividad contra era con un tipo de dependencia. Tengo uno aclarar que este proyecto se socializó, se hizo una actividad en cada uno de las zonas donde se hizo el estudio, se hizo la intervención de la comunidad, de entidades, para que se supiera cuál era el objetivo del proyecto, para que ellos dieran su opinión y por supuesto hubo bastantes intervenciones negativas, es decir, especulaciones como nosotros en un momento discutimos con ellos, analizamos, y esas especulaciones daban a entender que no creían en el hecho de que pudiera no decir que incluirse el carbón, es decir, que el carbón verdaderamente influía. Entonces, muchos planteaban que iban a la playa hace 20, 30 años y las playas tenían arena negras, pero nosotros hablamos del cambio climático, hablamos del proceso erosivo, hablamos de lo que explicaba la señora ministra, de todos estos procesos, pero no nos damos cuenta que eso tiene intervenciones de alguna manera en las condiciones del entorno y esas condiciones son las que propiciaron cambios en la mineralogía del carbón, perdón, de la arena en sí. Hay un factor importante que es la mineralogía de la zona, esa zona impone las condiciones de la formación que van a tener los diferentes lugares donde estaban centradas la arena. Bueno, de tal manera que ese proyecto se inició, fue concebido, fue conceptado entre las entidades que fueron invitadas para formar parte del proyecto y tuvo un respaldo muy importante, una empresa, como se ha explicado, una empresa con una garantía analítica inmensa, que tiene mucha experiencia. Inclusive, para nuestro entender, fue demasiado extremo la cantidad de muestras que se tomaron, es decir, si nosotros estamos hablando del deporte técnico, hubo un deporte técnico intenso por la cantidad de muestras que fueron analizadas, que garantizaban verdaderamente que hubiera una representatividad de los análisis que estaban llevando a la zona. Nosotros hicimos la determinación mineralógica, perdón, de la SDS, que es el laboratorio que participó y ejecutó los análisis, hizo la análisis de la proporción mineralógica de todas las playas que fueron estudiados, se estudiaron seis playas, se estudiaron Oaxaca, Playa Blanca, Rodadero, Medio Horizonte, Los Cocos y el sector pegado al aeropuerto. Esas playas se estudiaron con el objetivo de verdaderamente evaluar la influencia de cuánto carbón podría estar afectando a crear playas. La construcción mineralógica dio resultados dos, tres componentes fundamentales. Uno mayoritario, que están compuestos por los minerales oscuros y otro no tanto, pero influye en la construcción de la arena como los minerales claros. Esa mezcla de minerales oscuros y blanco es lo que le da la tonalidad a la playa. Es decir, una playa más oscura, una playa más clara, por ejemplo, encontramos que Playa Blanca, así lo dice su nombre, tiene una construcción de la arena que prevalece en los minerales claros, por lo tanto, es más clara. Hay playas donde la construcción es más oscura, por lo tanto, la mineralogía está dada por minerales oscuros. Pero bueno, nos presentó la duda. ¿Será eso solamente característica de la playa acá de Santa Marta? Como nosotros teníamos la experiencia de estudio en otras playas, tomamos como criterio evaluar playas fuera del entorno donde no hubiera influencia de carbón. Y, en ese sentido, utilizamos la playa de Puerto Velero como referencia, porque conocibamos que esta playa tiene tonalidad tan oscura como cualquiera de las playas que se fueron estudiadas. Y cuando hicimos la construcción mineralógica, se hizo el análisis mineralógico, se hizo el procesamiento de la información, es similar en el sentido de que la construcción de los minerales oscuros y la construcción de los minerales, claro, son los que definen la construcción, los crecimientos o claridad de la planta. Yo soy colombiano adoptivo, de corazón soy sanario, pero soy cubano, nací en Cuba, y yo me atreví a consultar eso con mi colega cubano. Y yo les comenté, porque allá nosotros en Cuba tenemos playas de Cuba, una playa que es muy exótica, y yo les comentaba a ellos lo que nos estaba pasando acá. Evidentemente, ellos coincidieron con las muestras que tenían ellos allá, es decir, nosotros también allá hicimos un análisis de combustión mineralógica y los componentes mineralógicos son muy parecidos a la combustión mineralógica que se encuentra en estas playas. La viceministra decía también una cosa interesante, hay siete playas muy exóticas en el mundo que son de arena negro, y son playas que están en Estados Unidos, que están en Hawái, que están en España, y esas playas tienen una función extremadamente negra. Como te dice, existen playas doradas, playas amarillas, y el hecho de que una playa tenga una coloración uno no puede asumir, que sea dado por un elemento tóxico. Otro de los aspectos que nosotros valoramos fue el hecho de que se planteaba que las arenas estaban causando toxicidad, que eran elementos, por supuesto, el carbón, que estaba afectando a las personas en cuanto a la salud. Eso también nosotros valoramos cuál era la combustión mineralógica y cuáles son los minerales que están componiendo, que componen las arenas crudiales, y ninguno de esos minerales están en grado de toxicidad en absoluto, por lo tanto, no genera ningún tipo de generación. Nosotros, eso lo comentamos, una vez que terminamos el proyecto, socializamos los resultados, la Universidad de Magdalena, como se ha dicho, fue un elemento imparcial, es decir, ahí no hubo parcialidad, nosotros estrictamente nos atuimos a los resultados científicos, a los resultados técnicos, y nos llamó la atención, que aprovechamos como somos academias, de hacer una valoración profunda del aspecto técnico, inclusive establecimos en ecuaciones, como corresponde a una institución que hace investigaciones, y pudimos establecer que, desde el punto de vista inclusive matemático, la influencia del carbón es misma, es decir, misma que prácticamente es una ecuación, no afecta los números que se tiene, para decirlo de una manera más directa. Por cualquier vía está demostrado que el carbón, en la combustión que se presenta, no es responsable del posconocimiento de la playa. Ahora, de las arenas a la playa, hay otros factores que salieron a lucir, bueno, ahí hubo excedentes, pero esos excedentes no son los que están dando lugar a que las arenas estén oscuras, es decir, nosotros hicimos un estudio puntual de conducción de las arenas que se encuentran en la superficie de la playa, y fue un sector bastante extenso y fue en arenas diferentes, de diferentes sectores, las profundidades que se conectaron a muestras fueron a 50 centímetros, se hicieron tomas muestras en la parte sumergida, desde dentro del agua y fuera del agua, es decir, donde empieza la marea, el intercambio de marea alrededor de 10 metros de la mayoría del agua, donde hay marea alta, y en todo caso la combustión fue muy por debajo del 0.001%, es decir, que es despreciable la cantidad de carbono. Lo que sí es importante, y para que haya una similitud, nosotros comparamos la coloración de la arena como un helado de avenida y chocolate, es decir, mientras más chocolate tiene, más oscurece, mientras más vainilla tiene, más clara es la mezcla. Entonces, eso pasa en la playa, cuando uno va a la playa, mientras más, más parte oscura, menológica tiene, más oscura es. Playa Blanca tiene una fusión de mineral más clara, por lo tanto es más clara. Entonces, a eso la lugar que llamamos Playa Blanca, Rodadero más oscura, Puerto de Loro más oscura. Nosotros somos en Coveña, Coveña es una playa que extremadamente es muy oscura, tiene además de la parte menológica, tiene componente de carbón orgánico, es decir, todas las playas tienen sus características, y no necesariamente uno tiene que decir que el carbón está presente, pero yo pienso que este estudio valió la pena en el sentido de que aclaró, desde el punto de vista de la especulación, corroboró científicamente los resultados. Y creo que a los que vinimos acá, a los amarillos, les toca un poco entender de que no se puede especular sobre la base de lo que puede, sino para eso, bueno, como yo los estudiantes, uno se estudia para demostrar cosas, eso es lo que da el avance que se pueda tener con cimiento y avalado por un componente dentro. Creo que eso fue lo que se logró, y eso es evidencia de que verdaderamente las arenas de Santa Marta no son arenas donde predominan en el fruto de carbón, sino predominan minerales de diferentes coloraciones que hacen y que la comunidad sea variable, como ya ustedes, bueno, ustedes. Yo quiero rematar diciendo que si no tuviéramos detrás un estudio científico serio, soportado, como este, por supuesto que nosotros como Ministerio de Producción del Turismo no estaríamos acá poniendo la cara y respaldando este resultado que hoy vamos a dejar en su conocimiento y en su modelo. Pero también creemos que es justo que, basado en este ejercicio serio que se hizo, las especulaciones cesen. Creemos que cuando las personas pasan una interpretación en su apreciación personal, pero no tienen un soporte científico, a veces podemos contribuir a desinformar o a generar unas dudas que el día de mañana terminan desencadenando más el juicio para el destino que cualquier beneficio en temas de prevención que pudiéramos estar tratando de obtener. De manera que este, por eso antes ustedes no nos habían oído a nosotros pronunciarnos sobre este tema. Porque no teníamos un soporte científico para determinar si había o no la presencia significativa de carbón en las paredes. Hoy, con base en el estudio que nos entrega la Universidad de Magdalena sobre el trabajo científico realizado por el SGS con el acompañamiento de Corpamar, la NIMAR, que aquí está también con nosotros, y la deudía de los empresarios privados, la Asociación de Empresarios de Magdalena, el mismo Coteco. Nosotros nos sentimos en la tranquilidad de contarles a ustedes que este estudio respalda la confianza para que las personas puedan seguir disfrutando de las playas de Santa Marta, particularmente estas seis playas que fueron las que se tomaron como muestra para analizar, y saber que el hecho de que sea una playa oscura, primero que no afecta absolutamente para nada su salud. Segundo, que la coloración no responde necesariamente a la presencia de carbón o de polvillo de carbón, sino que tiene que ver con las condiciones naturales de la zona, que es la composición mineralógica de esta región la que hace que estas playas tengan este color. Y tercero, que la bahía de Santa Marta sigue siendo una bahía más bella de América, y que merece que la sigamos promoviendo por sus valores en este sector.